bueno vamos a ver a mirar los comentarios a ver qué nos encontramos por aquí andy zambrano un reto te reto a sacarte una partida con más de 30 bajas y menos de 12 veces o sea supongo que serán menos de 12 muertes bueno vamos a ver el challenge como era en inglés challenge acepte con 12 si así yo voy a estar subiendo voy a estar jugando todo el día para conseguir el reto pero voy a intentar traerlo al canal y subir el vídeo y hacen que challenge acepte hoy subo el vídeo con el reto del suscriptor un saludo vamos a darle caña y hoy reto del suscriptor ya tenemos vídeo para hoy hola buenas tardes chavales bienvenidos al canal de toritos letales hijos y estamos en un nuevo gameplay estamos pues haciendo el reto del suscriptor y bueno hemos decidido cogerla la breakneck no la sidian steel ni la k12 rip ni la goliath porque de esta pues teníamos menos mira mira teníamos menos gameplay de ésta a ver si lo por detrás mira hemos pasado por delante de él y no nos ha visto y decidimos pues traer el reto del suscriptor y bueno mira no hemos empezado mal la verdad que llevamos ya unas cuantas partidas y no lo conseguíamos empecé mucho más frenético que en consola y la verdad mira el mapa mira donde hay uno perfecto lo que os estaba diciendo empecé mucho más frenético que en consola y la verdad pues nos está costando tela de la telita del telón por aquí va uno vamos a ver si lo podemos cazar a ver mira uno cagando por favor tío pero como te pones ahí a cagar bueno pues lo dicho vamos a coger esto no no tío mira el lag venga ya venga ya tío qué coraje tío qué coraje por favor por el lag muchas veces pues el problema de no sacarse una buena racha es tu conexión porque por mucho por mucho que sepa mucha habilidad que tenga si no tienes una buena conexión el ping decide mucho y porque decide mucho el ping el ping es bueno o el lag es la cantidad de información que tú eres capaz de de enviar y que el juego es capaz de recibir mira y os explico a ver si bueno a ver si me explico yo bueno para jugar lo mejor no es tener una línea que tenga gran capacidad de descargas sino gran capacidad de su vida porque de ello depende los datos que ustedes vayan enviar por que lleguen bien al servidor y los he cogido en fila o el rayo del rayo me fríe el culo el rayo quítate 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 de la puerta hombre no sé si me explicado pues bueno de eso depende de eso depende una buena partida de que ustedes envíen la información en condiciones al servidor sino vuestros disparos pues no van a llegar no le van a dar a la gente y tal y tal y bueno muchos muchos de las excusas de una mala partida es el ping pero es que es verdad si ustedes no tenéis una buena línea que envíe la información correcta al servidor pues seguramente no peguéis un disparo muchas veces nos ha pasado que mira mira no muere tío muchas veces nos ha pasado que le estáis disparando a gente no muere no muere pues no muere sencillamente porque mira 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 no muere sencillamente porque no le llega la información al servidor inexorable y no le llegan pues los disparos a esta persona por esa no mueren venga 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 tenemos una sorpresita que os voy a dar ahora también que lo traemos pues al canal en exclusiva al canal de torito letal e hijo iba a hacer mira este ahora y ustedes como lo ha visto lo visto por el radar lo visto por el radar y he visto que lanzaba una piña también y digo pues a la esquina a la esquina y le vamos a dar con todo lo gordo en todo lo negro venga ya hombre a ver nada aquí aquí lanzamos esto y ahí viene uno la piña tío la piña venga ya que el otro tampoco lo mataba eh el otro tampoco lo mataba tomamos b mira ahí hay uno le hemos pegado vale lo hemos tocado lo hemos tocado uy 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 por aquí por aquí por aquí por aquí nos vamos a quedar por aquí este es el que no moría este es el que no moría tío venga 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 vamos a correr por aquí vamos a hacerlo del principio mira 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 hay muy importante mirar el radar bueno 23 2 yo creo que no está nada mal bueno ahora en la segunda parte os vamos a decir en qué consiste pues la sorpresa que tenemos para el canal de torito letal e hijo 23 2 nada mal muy bien sí señor mira la verdad que no me gustan nada los láser en los juegos no me gustan nada nada venga dominio ahora vamos a empezar y os lo vamos comentando ahí muy bien esto para que no puedan utilizar rachas en condiciones ni movidas venga venga y bueno os vamos a comentar lo que traemos al canal de torito letal e hijo uah tío vaya puñetazo me han pegado bueno no sé si conocéis la página juegos digital es una página donde hemos comprado varios juegos online varios juegos pero en su formato digital para la play 4 esta página ofrece cuidador esta página ofrece juegos digitales tanto para la play 3 como para la play 4 nosotros nos hemos pillado el battlefield hardline nos han tratado también que nos hemos puesto en contacto a ver si sale el puto drone nos hemos puesto en contacto con la página para ver si podíamos pues publicitar la página darle es que son gente que lo hacen todo súper fácil y además gente que que colabora contigo pues de una manera increíble y es que se han portado muy bien se han portado muy bien con nosotros y queríamos pues darle un poquito de publicidad ojo no me llevo nada ah venga pero te quiere subir cacharro de mierda ahora y no le da ahora mira mira el cagón es el que estaba cagando antes a ver si se recarga ahí está sí señor bueno pues lo que os estaba comentando yo no me llevo nada y nos han regalado un cupón de descuento válido hasta el día 30 válido hasta el día 30 venga sanguinario con la mierda esta con el cubo mira 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 ahí me quería cargar 3 ahí va bueno pues nos han regalado un cupón de descuento en el que tenéis que poner pues cuando compréis un juego tenéis que poner torito letal 2 y si os aplicará un descuento a todos los juegos que compréis a todos los juegos que compréis a cualquier juego para play 3 o play 4 en su formato digital nosotros pues ya tenemos varios juegos el último que hemos escogido como hemos dicho el battlefield online que vamos a traer varios gameplay al canal y la verdad pues va estupendamente la play 3 o la play 4 con 500 gb no tiene problemas con los juegos digitales la carga es mucho más rápida a mí me ha gustado mucho y seguramente sea lo que escoja de aquí en adelante no sé si mira mira este y el tío este que se queda ahí tirado tío coge de una esquina y se pone a cagar yo no sé tendrá mal de cuerpo yo que sé tío el nota es que lo ha cazado ya ya yo creo que es la tercera vez que lo cazo ahí en una esquina venga venga súbete súbete ahí va ahora va bien no ahora va bien ahí está venga venga mira hasta el móvil venga otro venga 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 a ver si veo a alguien ahí que sale del alcance venga alguien para ver que quiero lograr el reto del suscriptor uf 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 la verdad que no sé ni cuánta baja llevo o venga ya venga a tu casa tomamos c y no se muere tío y no se muere y está el del láser está por por c ya lo vamos a tirar todos quedan 55 segundos a uno muerto y nos vamos vamos y nos vamos y otro muerto o puta ya muérete mirar o míralo míralo otro despiadado inexorable despiadado no sé cuánto venga 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 la verdad que ha sido una partida muy buena y vamos a ver cómo terminamos yo espero haber muerto menos de doce veces es una proporción de 4 a 1 muy bien mira 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 o bombardeo enemigo va a dar tiempo del bombardeo no bus menos más pues nada espero que os haya gustado el gameplay que os haya gustado la noticia que os traemos ya sabéis juego digital torito letal 2 tenéis que poner y 45 6 por favor pues nada este es vuestro canal un saludo nos vemos mañana chao